Barcelona superó 2 a 1 estudiantes de Argentina en el partido de ida de los playoffs, calificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo se disputó en el Monumental de Guayaquil con arbitraje de Gustavo Tejera y se espera al compromiso de vuelta donde ambos clubs definirán quién continúa y quién se elimina. La vuelta se jugará este martes 18 de julio en Argentina. El primer tanto del partido llegó mediante Fidel Martínez, quien aprovechó un balón aéreo, el paró de pecho y de media vuelta remarcó el arco venciendo al portero Andujar. El golazo se dio en el minuto 29 del primer tiempo. Este gol sirvió para que Barcelona controle el juego y el balón, sin embargo detonó en la reacción de los argentinos que fueron en busca del empate. A los 45 minutos poco antes de finalizar la primera etapa, Estudiantes consiguió un empate en una desconcentración de la defensa de los toreros. Un pase filtrado por Benjamín Rolls Eiser para Leonardo Godoy sirvió para que el argentino pise el área y defina ante la salida de Javier Burrey. En el video se puede observar la corrida de Godoy a las espaldas de Fidel Martínez, quien estaba ayudando en defensa y a su vez, segundo Porto Guerrero se descuida y duda en la salida dejando un costado libre. El gol del triunfo llegó al minuto 78, donde un centro perfecto de Adonis Preciado fue bien aprovechado por tener Corozo, quien se elevó para marcar con un contundente cabezazo. El arquero Andujar nada pudo hacer ante la vehemencia del remate del ex del Delfín. El dominio del local fue importante con un 55% de posesión del balón, pero no fue peligroso en el área contraria por parte de Barcelona, razón por la que el partido se contabilizó un total de tan solo cinco remates para los toreros, de los cuales los tres fueron al arco, mientras que Estudiantes se remató en 11 ocasiones donde cinco fueron dentro del área. Sin embargo, la victoria es importante, aunque la diferencia pudo ser mayor a favor de los ecuatorianos. El cuadro de segundo Alejandro Castillo intentó en los minutos finales con el ingreso de Damián Díaz, quien apareció para repartir balones. Los cambios del mortero fueron acertados y de igual forma los que tuvieron una gran actuación fueron Adonis Preciado y Pedro Pablo Perlaza, quienes aprovecharon centros en toda la noche por el costado derecho, fórmula para el gol del triunfo. Barcelona consiguió su primera victoria ante Estudiantes, por lo que se dice que ha hecho historia en el Monumental de Guayaquil. Antes de este partido, Barcelona nunca le pudo ganar Estudiantes en su estadio. Los tres primeros partidos disputados de local por Copa Libertadores los perdió. El primero fue en el 71, donde el cuadro argentino se impuso por la mínima diferencia de 1-0 con un gol de Juan Echecopar. El segundo fue en 2015 con un marcador de 2-0 para los de La Plata con goles de Carrillo y Acosta, mientras que el último enfrentamiento en el Monumental se habría jugado en 2019 y terminaría con un 3-0 con tantos de Carballo y el doblete de Facundo Sánchez. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vieron este partido? ¿Se les acabó la mala racha a los de Barcelona? Dejenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Gracias!